¡Tenía que ponerlo! ¡Perdón! ¿Y esa niña? Me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidar No te creas tan importante Ya no te pienso ¿Sabían que esta canción es uruguaya, no? La cantante se llama Vanessa Britos ¿Y los covers del Corsea? ¿Y los covers del Corsea? ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Rompe la discoteca y rompe la discoteca! Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza ¡Opa! No te contaron mal No te voy a negar Si no Los amigos no No se besan en la boca Los amigos no se besan en Comenzar de nuevo Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa al final Te regalo mi vida Mi cariño sincero Quierma mis sueños Si no ¿Todo en tendencia a qué? ¿De qué? De misoginia Si estoy en tendencia A ver No puede ser Muchachos ¡No! ¡Miren! ¡No! ¡Revivió! ¡Esto va a ti! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ay! Estoy en tendencia ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Está bien! A ver ¡Givel! Pero no hice tendencia ¡Ah! ¡Bien! No me sé Merecido Y aunque no quieras Dime que me equivoqué Parando ¡Ah! y para mí eso ya pasó ahora que me hablan ya no entiendo yo también bien No te quieres, no te quieres Luna, dile a mi amor que yo le espero esta noche Dile como me... Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no me quiero de comprender La violencia de este mundo Niña Chai, tú sabes cuánto te quiero Niña Chai Puta vino a ganar todo la gnebronia Todos saben que el duqueto está cabrón Si esta casa... ¡Fua! 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 ¿Las peruanas están así de verdad? ¿Se come tan bien en Perú? Hiciste en llorar Hiciste en sufrir Jugaste conmigo Hiciste en llorar ¡Estate tranquilo! ¡Estás prisao! Que no está la novia ¡Estás prisao! Sonríe tranquilo ¡Estás prisao! Que no viene nadie ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡La canción del gobernado! Estoy pisado Tengo que poner la alerta Háganme acuerdo La protagonista de mi linda historia La que buena amante Si estamos a solas Ya no puedo más Y hace daño ese tergón Amor Lejos de ti Voy a morir ¡Ay, tu modo! ¡Duro dos horas haciendo algo rico! ¡Soy su favorito! Es que me ama ¡Qué bonita! Esto es amor Esto es ¿Esto hay en Perú? No, no Si es que yo te cuento Todo lo que siento Tú por tu camino Sí, pero ¿Esto es Perú? Un comentario Sin ninguna intención De ofenderse Yo pensé que eran Todas descendientes indígenas Que iban a medir Cada una metro cuarenta Y que iban a tener La nariz así Como argentino promedio ¡Qué batacazo! Y yo por el mío Será mejor Que volver Pase lo que pase Hoy Siempre con la mente Tu recuerdo En mi corazón Te llevaré A medio vivir ¡No! Franco De Vita Es puro sexo A medio 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 Yo me recuerda El quiero Amarte Sin reproches Esa es de Sebastián Yatra Esa canción es de Sebastián Yatra Un día me amas Luego me olvidás Mirá a Dixio cantándole a la novia Un día Tú me perdiste a ver ¡Pará! ¿Vos? ¿De dónde sale Perú? ¡Oh! Tú me perdiste Yo contigo Me gusta todo De ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Necesito un amor Que invierno Me sigo de abrigo Me vas a extrañar Me apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a... Me vas a... Yo no voy a quererte Si eres todo para mí Para que sepan todos Que tú me perteneces Tu sangre de mis venas Dos besos de mi boca No fueron suficientes Dos veces Opa Para que... Adiós amor Me voy... Pero... ¿De dónde salieron estas mujeres? Hoy de ti Esta vez... ¿Qué pasa a la gente Que muchos se meten En nuestra vida? Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás se han perdido Aquel amor Aquel amor Aquel amor que metiste Aquel amor Ah, pero esto no puede ser Aquel amor Pido perdón a mis hermanos peruanos Si alguna vez me equivoqué A partir de ahora voy a ser como Alaska Y voy a gritar los goles de Perú Siempre fui fan de Paolo Guerrero Advíncula Me parece un gran lateral Y espero que en su país me acepten Y la próxima vez que vaya de vacaciones Quiero que me acepten Tomar ayahuasca en el Machu Picchu Subirme una llama Ir a Lima Y poder tomar Inca Cola Mientras comemos un lomito salteado Muchas gracias Ah, chupame la pija Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabar Me voy a la calle Me voy a ir con la paldita que te gustaba Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote Ahora que ha pasado el tiempo Y sin quedar Ya vuelvo a encontrar Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Negrita, déjate ver Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amarnos un corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras... Azota, azota Candy perreo Candy perreo Candy perreo Dale candy Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel ¿Por qué te haces llorar Y te dublas de mí Si sabes muy bien Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ciento millón Ciento setenta millones de visitas Ojo Ya no quiero sufrir Con la misma moneda Te pagué infeliz ¿Esa no es la princesita? ¿Esa canción no es la de la princesita Karina? ¿Esa no es la de la princesita Karina? No Esta canción es de damas gratis No puede ser No puede ser Esta canción es de damas gratis Esto es de damas gratis A mí no me rompió No te creas tan importante Que yo le dije antes Es de uruguay Alfredo gracias por los ocho meses Alfredo Caim just resubed for ocho months Mi tío borracho en navidad La versión mexicana es mejor No te creas tan importante No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracha voy a... No te creas tan importante Viste Este es de Vanessa Britos Hijo de puta Hijo de puta Sobras hijo de puta Lo predije número uno Evolución Peruvian socks Evolución Evolución